Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga de siempre, la güerita París, aquí en cuarentena, pero pues las personas que queden cerca de mi casa ya están bienvenidos aunque sea para una probadita. Ahora estoy preparando tajadas, comida 100% catracha, hondureña, tajadas en pollo, para hacer las tajadas en aceite estoy ya aquí adelantándome algo, ya grabé en mi canal de YouTube por ahí, pero estoy haciendo aquí los bananos fritos en canola y un poquito de margarina, lo que es mantequilla margarina. Aquí para hacer el pollo así rapidito déjenme decirles que sazone el pollo con mostaza, mayonesa y norfeiza, sal y pimienta, lo dejé por una hora y luego lo pasé así como voy a hacer rapidito, lo pasé por la harina sazonada en consomé con pimienta, lo pasa así que no queda ni un espacio de harina, bien así, ya de aquí lo pasamos para acá, déjenme dame la toma, le estamos tajando el pollito hondureño ahí y como pues la razón por la cual yo estoy cocinando las tajadas en pollo es porque tengo mi esposo, para los que no saben es de Honduras, entonces lo voy a sorprender ahorita que llegué a casa, con tajadas de pollo, catracho, para quienes están cocinando ya los bananos verdes, ok, permítame tantito, estoy haciendo la toma, le estoy cocinando el pollo, démosle vueltas, ya está quedando, está quedando bien doradito, bien doradito, bien rico que va a quedar, bueno, para la salsita, para la salsita utilicé pimiento rojo, pimiento verde, lo que le decimos chile campana, a cebolla, los dore en mantequilla, les puse la salsa de tomate, y para que quedara espesito, le puse en agua, maicena, lo revolví y lo cociné aquí por dos minutos, como vuelvo a repetir, les he espasado el pollito, hondureño, esta tajadita, comida 100% catracha, bueno, como ya les dije, pues estoy casada con un hondureño, pues ya sus comidas, una de las más deliciosas por allá en hondure, son las tajadas de pollo, catracha, aquí está la salsita, le puse en nor suiza, como le decimos en México, verdad, es el consome de pollo, consome de pollo, nuevamente repito, este, el, el pollo lo sazone con mayonesa, mostaza, nor suiza, sal y pimienta, la harina la sazone también, vamos a ver, lo pasamos aquí por la harina, que está sazonada con sal y pimienta y nor suiza, no dejemos ni un espacio sin sazonar, vamos a, pasarlo para acá, para que quede igual que los demás, para, para esto, esto ya tiene más de media hora aquí, es vinagre, es vinagre y es el juguito del betabel, como le dicen, allá en Honduras, el, la, como le dicen, como le dicen, ay, es el betabel, ya se me fue, pero están las zanahorias precocidas ahí, a zanahorias, a cebolla morada, y chile, jalapeño, en, 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 este, cortado en juliana, así, en juliana, ya tiene más de media hora, también, acostumbro a ponerle el, el, brócoli, precocido, que no esté muy cocido, y también el, la coliflor, pero como mi hija, le hice el, el, la, los ingredientes que quería que me compraran, pues salió sin, el, el coliflor y el, el, el brócoli, pero así es como va quedando el betabel, ahí ya, también lo puse a, a hervir, y aquí están ya, eso es lo que va a llevar al momento de servir, está, estamos cocinando, ya los bananos, la salsita, eh, vuelvo a repetir, la salsa que va encima, es, los pimientones, rojo, verde, y, cebolla también, y las freí en margarina, en mantequilla, le eché juguito de tomate, y para que quedara así espeso, le puse el, en una taza puse maicena, le puse agua, lo disolví, para que quedara así espeso, eso va a ir hervido al gusto, este, cuando ya esté todo, este, partimos repollo, para el momento de servir, al momento de servir, vamos a, a picar el repollo, vamos a picar el repollo, al momento de servirlo, lo vamos a servir en el plato, y a este, más delantito, le voy a enseñar el plato servido, pero por lo pronto, así se va, sofreir el pollo, pollo catrachi, la güerita París, la güerita París aquí, ya subió un poquito el video en, en YouTube, porque me pidieron por ahí, los pocos seguidores que tengo, me pidieron que hiciera tajadas en pollo, pues ahí están, eh, hace, dos días hice baleadas, también, tamales también de, de masa huaste, huaste, tamales hondureños, y me aventé también unas enchiladas, hace, medio día, me, me, me aventé unas enchiladas, mexicanas, este, al horno, y enchiladas rojas, más delante les paso la receta, pero es como está quedando, las tajadas de pollo, hondureños, bueno, ya que esté servido, tuve el video de cómo quedó todo, saludos para todos, son las 5.43 de la tarde aquí, en Los Ángeles, California, saludos para todos los catrachines, hasta Honduras, por allá un colega locutor, por allá que tengo en Honduras, un amigo, saludos para allá, ese amigo que me, me ayudó con las voces para mi radionovela, y en los textos de la tempranosa, y también,